Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la obra de nuestra madre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos vamos a preguntar un poco por las raíces de esa rebeldía o esa distancia o esa diferencia que quizás le resta tanto esplendor a la vida religiosa. El lenguaje que utiliza el capítulo sexto de la Lumen Gentium es que la vida religiosa es un regalo que el Espíritu Santo le ha dado a la iglesia. Un regalo es algo hermoso, es algo útil, es algo fecundo. Me acuerdo esa frase que quizás es la que más me marcó en el noviciado cuando nos explicaban que según el Concilio Vaticano II los religiosos más que a la jerarquía pertenecemos a la santidad de la iglesia. Y ese es el enfoque que tiene el capítulo sexto de la Lumen Gentium. Llamados a reflejar de una manera siempre nueva la perpetua juventud de Cristo, la fascinación de su mensaje, el poder que tiene su amor para transformar vidas, para llamarnos y para llevarnos. ¿Qué ha pasado con todo eso? ¿Dónde está? ¿Dónde queda? ¿En qué recodo del camino se pierde ese entusiasmo? Pues en primer lugar no debemos ser excesivamente duros con nuestra época porque existe también el peligro de pensar que la vida religiosa era perfecta, maravillosa y bellísima y después del Concilio todo se volvió un desastre y eso tampoco es cierto. Por la época de la Revolución Francesa, una crítica que se hacía a los religiosos se volvió famosa, se difundió bastante. Llegan sin conocerse, viven sin amarse, mueren sin llorarse. Ese dicho no viene del Concilio Vaticano II, esa es una crítica antigua. Entonces no pensemos, por favor, no dejemos la sensación de que todo iba muy bien, llegó el Concilio y todo se dañó, eso no es cierto. Y no pensemos tampoco que todos los defectos o las fallas posteriores al Vaticano II hay que atribuirlas al Vaticano II. Por eso también hay un dicho que es muy importante que a veces se recuerda en latín. Una cosa es post concilium y otra cosa es propter concilium. Es decir, una cosa es después del Concilio y otra cosa es a causa del Concilio. Son dos cosas diferentes. Entonces, al presentar un examen crítico, al hacer un examen crítico de la realidad de nuestra vida religiosa, hacemos un acto de honestidad que es necesario y que ha sido hecho muchas veces en la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia se hace en esos exámenes. Entonces, ¿por qué han surgido tantas ramas entre los franciscanos? ¿Por qué la gente dice no estamos viviendo el carisma, no estamos viviendo lo que es? Entonces, por eso surgen los capuchinos, por eso surgen los mínimos. En promedio, cada siglo, siglo y medio, nace una nueva rama vigorosa, más otras muchas pequeñitas que al final desaparecen, dentro de los franciscanos. Por eso decía alguien, con cierta gracia, que el carisma franciscano consiste en dividirse. Porque los franciscanos son expertos en eso y salen, pero en general son iniciativas que provienen de un deseo de recuperar el carisma original, un deseo de vivir la pobreza con mayor radicalidad, un deseo de vivir la humildad o la penitencia de un modo más coherente, más visible. Por eso la vida religiosa, ya en un tono más serio podemos decir, siempre está llamada a reformarse y a renovarse. El hecho de que nosotros miremos, esta etapa posterior al concilio puede crear, puede dejar la mala sensación, y eso lo han explotado algunos de tendencia tradicionalista y de tendencia integrista. Mire, preciso, celebraron su tal concilio Vaticano II y mire los desastres. Ahí tienen ustedes las monjas herejes dando vueltas por todo el mundo. Y ahí tienen esos teólogos heterodoxos. No, no sería una crítica justa. Muchas de las herejías que ha conocido el mundo han salido de religiosos. En el siglo XIV, precisamente dentro de la familia franciscana, están unos que se llamaban los hermanitos, los fratricelli, y esos fueron terribles. Entonces, ellos vivían muy estrictamente la pobreza y se consideraban jueces implacables del resto de la iglesia, empezando por el Papa. Como el Papa no vive el Evangelio, el Papa no puede corregirnos. Que nos corrija a uno que tenga el Evangelio, que lo viva. El Papa vive allá en su palacio. Esa no es la vida de Cristo, ese no es el Evangelio, ese no es nuestro Papa. Ese era más o menos el tono de los fratricelli. Entonces, los religiosos, pues han estado, de muchas maneras, capitaneando herejías. ¿Es un daño que ha acontecido únicamente en el siglo XX? No, si nos devolvemos al siglo XIV, tampoco es únicamente el XIV. De hecho, la herejía más exitosa de todos los tiempos, la dirigieron monjes. Esos monjes tan ponderados y tan ensalzados por el Concilio Vaticano II. La herejía, la peor de las herejías que haya surgido en el seno de la iglesia es el monofisismo, que no tiene nada que ver con el virus del mono. El monofisismo es la afirmación de que en Cristo solo hay una naturaleza. Y esa naturaleza es la naturaleza divina. Y el monofisismo avanzó de un modo impresionante. ¿Y quiénes llevaron adelante la herejía monofisita? O sea, que no nos vengan a decir, que no venga nadie a decir que todos estos problemas de la vida religiosa, claro, porque el Concilio no sirvió para nada, el Concilio echó a perder todo. No señor, ya en el primer milenio encontramos eso. Hay otra herejía que también tuvo muchísimo éxito, que yo creo que hasta le puede ganar al monofisismo, es el arianismo. ¿Y quiénes fueron los grandes difusores del arianismo? No fueron los monjes, fueron las, las monjas. Que en aquella época, porque no todas vivían en monasterio, eran vírgenes consagradas, muchas de ellas con un estilo de vida laical, fueron ellas las que propagaron el arianismo. Sucede que Arrio, si no él, sus inmediatos seguidores, era muy bueno componiendo música. Y había una cantidad de cantos que propagaban o que servían de propaganda para la herejía reana. Arrio básicamente dijo que Cristo no era igual al Padre en dignidad, ni era eterno como el Padre, ni merecía la misma honra del Padre. Cristo es criatura, según Arrio. Como respuesta al arianismo, nosotros tenemos en el credo aquello de engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Esas frases están ahí para responder a la herejía ariana. ¿Y quiénes eran las cantantes? Vírgenes consagradas. Eran religiosas, en ese momento no se les llamaba así. Y esas religiosas que eran muy comunicativas, muy buenas cantantes, con una gran capacidad de movilización, le hicieron un daño salvaje a la iglesia. Una cantidad, hoy diríamos, de religiosas, una cantidad de hermanitas. Y las hermanitas canten los cantos arrianos. Vamos con los cantos, los cantos de Arrio. Y con los cantos de Arrio, pues casi acaban con el cristianismo. Fíjense que sí puede ser el arianismo la peor de las herejías, porque hubo épocas en la iglesia en que hubo más obispos arrianos que católicos. Ojo con eso. Y este es uno de los argumentos históricos muy importantes para hablar de lo que se llama el dogma de la infalibilidad papal. Porque resulta que si las cosas de la fe se pudieran determinar por mayoría o por votación en un concilio, si se hubiera convocado un concilio en la época de florecimiento del arrianismo, Arrio vivió en el siglo III. Pero este florecimiento arriano vino mucho después. Siglo IV, V, VI, sectores enteros. Prácticamente todo lo que estaba dominado por el patriarcado de Constantinopla varias veces fue completamente arriano. ¿Y ahí qué se hace? Si la mayoría de los obispos eran arrianos, si en ese momento se hubiera reunido un concilio y hubieran sometido a votación un documento, pues resulta que se hubiera perdido para siempre la fe cristiana. Esa es una de las razones por las cuales, una razón tomada de la historia, por las cuales vemos que realmente la fe no puede depender de una votación de obispos. No puede. Porque en ese momento, fíjate lo que pasó. Eso fue terrible. Otro momento, no exactamente de tanta mayoría, pero un momento muy, muy amargo que vivió un papa, fue Pablo VI en 1968, cuando sacó su encíclica Humana Evite, sobre la sexualidad humana y sobre la reproducción. Y entonces dijo Pablo VI en contra del consenso de la comisión teológica que él mismo había instaurado, porque él propuso o nombró una comisión teológica para que le asesoraran ese tema. Y según tengo yo entendido, la comisión teológica que él nombró le recomendó al papa que había que ablandar la línea de la iglesia con respecto a los anticonceptivos. Y el papa, aunque fuera la comisión, y aunque lo hubiera nombrado él mismo, se puso y se puso en oración, y él sabía que le iba a venir lo que se le vino después encima. Y sacó su documento Humana Evite diciendo, mire, las puertas que se abren con la anticoncepción artificial son demasiado negativas. No se puede tolerar eso. Ese no es el sentir de la iglesia. Pero eso lo dijo por encima del consenso. O sea que si la verdad fuera por votación, la iglesia católica hubiera seguido la misma línea de los anglicanos. Los anglicanos sí deciden las cosas por votación. Y entonces los anglicanos, ya en la primera mitad del siglo XX, habían dado su parecer sobre los anticonceptivos, obviamente diciendo que sí se permitía. Pero una vez que tú permites los anticonceptivos artificiales, entonces también permites la mentalidad del sexo como recreación. Sexo recreativo. Y si el sexo es recreativo y sin ninguna consecuencia, entonces ¿qué importa que sea con la esposa o que sea con la secretaria o que sea con la amante? Si el sexo no tiene consecuencias, ¿qué importa con quién se tiene? Si es una manera de descansar, distensionarse, sentirse bien, entonces ¿qué importa si se hace solo o si se hace con muchas personas o si se hace con gente del mismo sexo? Y eso que mostró Pablo VI es lo que hemos visto que ha sucedido. Exactamente eso. Hay un sacerdote al cual admiro bastante, no quiere decir que esté absolutamente de acuerdo con él en todo, pero es realmente muy buen escritor. Lo que sucede es que todo lo escribe en inglés, quizás algunas o muchas puedan apreciarlo, porque estamos en el St. Dominic School. ¿Cómo escribe bien este hombre? Es Monseñor, Monsignor, que dicen en inglés, y el apellido es P-O-P-E, Monsignor Pope. Bueno, este Monsignor Pope, que es de la Arquidiócesis de Washington, es excelente como escritor. Y tiene unas cosas tan buenas sobre esta enseñanza de Pablo VI, y cómo gracias a que el Papa se puso en postura de contradicción, se atrevió a contradecir el consenso, y hubo obispos que se burlaron del Papa, que negaron la enseñanza del Papa, que contradijeron la enseñanza del Papa. Entonces, todo esto para decir que el consenso no puede ser el último vehículo de verdad. Entonces, ¿en qué están los anglicanos en este momento? Pues ya sabemos en qué están, ¿no? Poco a poco va cayendo, cada año, cada cinco años, cada diez años, cae otro poco, del edificio cristiano entre los anglicanos, ¿no? Entonces ya vinieron las sacerdotisas, después, pues realmente, ¿qué importa la orientación sexual de la persona? No importa nada. Entonces, la rama de los anglicanos en Estados Unidos se llaman los episcopalianos. Los anglicanos en Estados Unidos no se llaman anglicanos. Ellos evitan, ese nombre lo evitan, sobre todo en ciertos países donde hay un resquemor de imperialismo. En Colombia sí se les llama así, los anglicanos. Y la gente muchas veces no sabe ni qué es anglicano. Pero en Estados Unidos eso no se puede, porque anglicano sería de Inglaterra y ustedes saben que, por supuesto, Estados Unidos se independizó de Inglaterra. Entonces, una iglesia anglicana, es como si le vinieran a decir a uno aquí, bueno, pertenecemos a la iglesia española. No suena bien, un momentico, nosotros ya nos liberamos de España, ¿no? Nos independizamos de España. Entonces, lo mismo sucede ahí. Bueno, los anglicanos se llaman episcopalianos en Estados Unidos. Y ya ellos lo tienen clarísimo, clarísimo. Claro, hay que recibir sacerdotisas, hay que recibir obispas. Obviamente, no interesa la orientación sexual. Entonces, vino el caso de este obispo que vivía con su pareja, o sea, con otro hombre. Y entonces, ¿a qué renunciara? No, no, ¿cuál renunciar? La orientación sexual no importa. Lo que importa es que yo sé decir discursos muy bonitos. Yo digo discursos muy buenos a partir de la palabra de Dios. ¿Qué sea yo? ¿Cómo viva yo? No le interesa a usted. Entonces, es un homosexual activo que vive con su hombre, con su pareja. Él está muy contento con su hombre. Y no hay ningún problema. A eso se llega cuando todo depende de votación. Bueno, entonces ahí terminamos la primera parte de esta charla. ¿La primera parte cuál era? Era decir que no vamos a tolerar que se diga que el concilio fue la causa de esto. En primer lugar, porque los textos conciliares son muy claros. Y en segundo lugar, porque la vida religiosa siempre ha sido heroica, toda la vida. Toda la vida ha sido heroica. Que se ha podido vivir bien allí donde el corazón humano se abre al amor de Dios y donde busca con fidelidad servirle. Pero no hay vida cristiana fácil. Y en particular, no hay vida religiosa fácil. Y ha habido muchísimos religiosos herejes, pero muchísimos. Y muchísimos religiosos desagradecidos. A San José de Calasanz lo echaron, ¿no? De su instituto. San José de Calasanz fundó las escuelas pías cristianas y después, sus hermanitos lo sacaron. ¿Ve? Y ahí no había llegado el concilio Vaticano II. A San Francisco de Asís casi lo echan los franciscanos. ¡Casi! Porque Francisco de Asís estaba subrayando el Evangelio como regla suprema, pero ya en ese momento ellos tenían un cuerpo legislativo y entonces ellos empezaron a ver que era muy exagerado lo que decía Francisco y que Francisco era como fanático y que Francisco ya se le estaba como dañando la cabeza. Entonces ya estamos muy bien nosotros, así que váyase usted. Entiendo yo, entiendo yo que solo por una intervención especial de la providencia divina no salió San Francisco de su comunidad. O sea que los problemas de la vida religiosa y las dificultades para vivir la vida religiosa son de toda la vida. Eso no nos extraña que ahora anda una monja hereje por ahí y el otro monje hereje. ¡Ay, monjes herejes! ¡Dios mío, si eso es lo que ha habido! ¡Monges herejes! ¡Por montones! Esos son por puchos como dicen en mi país. ¿Y un pucho qué es? Lo que usted puede agarrar así como en una mano. Ese es un pucho. ¡Por puchos! Ahí les enseño colombianismos y aprendo también dichos de por aquí y comidas de por aquí que están muy buenas. Muy buenas están. Entonces, terminamos la primera parte. No tenemos que escandalizarnos. Que haya mediocridad. No hay por qué escandalizarse. Acuérdese esta que nos acompaña aquí nuestra amada Catalina de Siena. En la época de ella tenían apenas unas décadas de fundadas las mantelate y vivían una rutina y un aburrimiento y una amargura que entre las mantelates se ponían apodos. Entonces, la hermana Limón, la hermana Bilis, la hermana Tinieblas, una cantidad de monjas no eran monjas, eran religiosas, eran consagradas. Es que los nombres van cambiando. Pero para efectos de esta predicación vamos a llamarlas religiosas. Una cantidad de religiosas amargadas. Amargadas. Tanto que impactaba la alegría de Catalina, impactaba, así como impactaba su juventud. La belleza de ella no. Catalina no era bonita. Ahí la pusieron en ese cuadro. No, Catalina no era bonita, lo cual significa que hay esperanza para las feas. Catalina no era bonita. Yo me he leído varias biografías de Catalina porque le debo muchísimo y no era bonita. Lo que tenía muy bonito eran los ojitos, los ojos, que no eran ojitos, sino ojos grandes, expresivos, brillantes, los ojos de ella muy lindos. Pero la carita no era tan bonita, así que eso nos da un respiro y dice uno, ah bueno, ya eso significa algo. Es que ha habido de todo, ha habido santos bonitos, bien parecidos, ha habido santos maluquitos, físicamente maluquitos, feitos, ¿sí? Pero hermosos con la gracia de Dios. Por ejemplo, uno de los santos más feitos, yo lo quiero mucho, pero era feo, ¿qué vamos a hacer? El santo cura de Ars, feo, era feo. Pobrecito, o sea, el santo cura de Ars, una cosa que uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Que era un manantial de dulzura, de bondad, de mansedumbre, de sabiduría divina, bueno, eso es, la gente va compensando una cosa con otra, por eso también hay personas que son, uno dice, bueno, una persona tan chiquita, pero como compensación fea, ¿ve? Ahí se va, poco a poco, complementando. ¿De dónde? ¿De dónde vienen? Sabiendo que no todo es culpa del concilio, ¿de dónde vienen principalmente las rebeldías nuestras? ¿De dónde vienen? Cinco causas, cinco razones, cinco fuentes de rebeldía que vamos a compartir aquí para pedirle a Dios que nos libre de ellas. Este estudio que he hecho con mucho cariño para este retiro y que se basa en otras cosas que he adelantado en otras oportunidades, es totalmente a título personal. Cuando yo cito la enseñanza conciliar, siempre digo, tal documento en tal número. Lo que voy a decir ahora es fruto de investigación y reflexión personal, o sea, que ustedes tomen esto simplemente como la opinión de una persona. es una opinión que la ofrezco con mucho gusto, con mucho cariño, pero es sólo una opinión. Otra persona tendrá otra opinión. Dentro de lo que yo he podido recorrer y estudiar, porque, ah, es que no les he contado un detalle. Cuando yo entré a la comunidad sucedió una cosa muy interesante que fue pura providencia de Dios y es que la Conferencia Episcopal de Colombia estaba adelantando un amplio estudio sobre la vida religiosa. Entonces, en el noviciado nuestro, nosotros nos beneficiamos del documento final sobre presente y futuro de la vida religiosa en Colombia, que era todo un diagnóstico. Pasan los años y yo realmente le doy gracias a Dios por ese documento y por esa bendita providencia, porque claro, eso fue sin pensar ni nada, coincidió perfectamente. Entonces, nuestro noviciado fue bendecido por ese estudio que no lo hicimos nosotros, sino que lo había hecho de una manera extensa, con encuestas, con cuadros, con todo el aparato científico, la Conferencia Episcopal de Colombia. Bueno, entonces, ¿qué sucedió? Cinco causas. Las cinco causas las vamos a reducir cada una a una palabra para tratar de recordarlas mejor. Primera palabra, la primera palabra, yo le pongo así palabras populares, no esperen aquí palabras técnicas ni muy teológicas, son palabras populares. Primera palabra, desquite. El desquite, esa es la primera causa, luego explicamos cada una. Yo lo digo así en términos coloquiales, términos populares, el desquite, esa es la primera causa de la rebeldía, del malestar, de la mediocridad en la vida religiosa, ya veremos lo que es desquite. Segunda causa, segunda causa, vacíos, desquite, vacío, dejémoslas en singular, esa es la segunda. Tercera, mundo, casi se explica por sí sola. Vuelvo a empezar, desquite, vacío, mundo, la cuarta, gremio, muy parecido a mundo, la tercera es mundo, la cuarta es gremio, y la quinta es yo, o sea que yo soy el problema de la vida religiosa, el yo, ¿no? No únicamente yo, sino el yo. Entonces, vamos con las cinco causas, y vamos explicando, porque les repito, esto tiene sus estudios, luego cuando hubo el sínodo de obispos de la vida consagrada, yo no sé si mucha gente compartirá esta opinión, pero a mí me gustó más el instrumento en laboris que el documento final. El instrumento en laboris, o sea, el documento preparatorio para el sínodo de la vida religiosa fue una preciosidad, y ese también tiene un diagnóstico, por eso les digo que esto tiene un estudio, ¿no? Entonces, las cinco palabras, desquite, vacío, mundo, gremio, y yo. Desquite. Con la palabra desquite, que tiene como sinónimos la palabra revancha, la revancha, el desquite, nos referimos a una condición cultural y sociológica que se da en muchos lugares de América Latina. Es como una especie de reacción, en parte saludable, pero muchas veces exagerada y unilateral, frente a las condiciones que tantos de nuestros antepasados vivían. Desquite, revancha, reacción. Resulta que la historia de nuestros pueblos es una historia dolorosa, es una historia de muchas humillaciones, de muchos desposeimientos, de muchos abusos, y eso y eso lo llevamos en la sangre. Pero si vamos a ser más precisos, no es algo que esté en la sangre, es decir, no es algo que esté en los genes, sino es algo que uno ha visto en la familia, por ejemplo, el papá o sobre todo la mamá, y ella lo vio en su familia y ella lo vio en su familia. Es algo que viene ancestralmente. Uno de los sueños que yo tengo, si Dios me lo concediera, pero no me nombran maestro novicio, entonces, ¿qué hago? Uno de los sueños que yo quisiera es hacer un estudio amplio sobre ese tema de los ancestros en nuestra América Latina. El tema ancestral es muy importante. ¿Por qué? Porque resulta que una niña, por ejemplo, ve la tremenda diferencia que hay entre el papá y la mamá. el papá se considera con derecho a todo, la mamá es la que tiene obligación a todo. Es decir, la mamá tiene muchos deberes y poquitos derechos, el papá tiene muchísimos derechos y muy poquitos deberes. Pero resulta que esta niña es una niña despierta, es inteligente y ella se da cuenta de eso y un día habla el tema con la mamá y la mamá le hace cara de resignación y dice, pues es que como en nuestra época ni educación nos daban casi. Entonces, uno va viendo que hay una raíz, por ejemplo, una raíz de maltrato a la mujer, una raíz de desprecio y al mismo tiempo de uso de la mujer, uso y abuso de la mujer. Entonces, en muchas de nuestras culturas, lo femenino está en una situación tan ambigua, porque por un lado se exalta la mamá, la mamá y la mamá, la mamá es todo, pero por otro lado, la esposa es maltratada. Entonces, es una cosa absurda, la mujer en cuanto esposa es maltratada y en cuanto mamá es idolatrada, eso pasa en muchos lugares. Ustedes saben que yo no soy experto de la realidad de cada sitio, yo hablo en general. Ese, por ejemplo, ese maltrato a la mujer va creando una sensación o de complejo de inferioridad o una sensación como de rabia, como que a mí ¿por qué me tocó ser mujer? Siente alguna. U otra siente si yo voy a ser mujer jamás me casaré. Yo me he encontrado, no muchas, pero sí me he encontrado algunos casos de religiosas con un rechazo muy fuerte al matrimonio. ¿Por qué? Porque para ellas matrimonio es sinónimo de desigualdad, es sinónimo de opresión, es sinónimo de muchos deberes y muy poquitos derechos junto a un hombre que tiene muchísimos derechos y muy poquitos deberes. Entonces, hay situaciones ancestrales. Piense, por ejemplo, el tema de la pobreza. El tema de la pobreza es una cosa que también viene de ancestro. Uno se da cuenta cómo ha habido ciertas familias, cómo ha habido ciertos grupos, a veces ciertos partidos políticos que siempre resultan mandando, siempre. Y eso va creando también un resentimiento y entonces la gente va sintiendo oiga, pero nosotros ¿cuándo nos vamos a despedir de los mismos apellidos? Siempre, hola. Eso pasa en mi país, por ejemplo. Y prefiero dar ejemplos de mi país por lo que ya he dicho, que conozco un poquito más. Entonces, uno ve, por ejemplo, en mi país que ahí están los López y vuelven y salen los López, los Santos y vuelven los Santos y los Samper y otra vez los Samper y el hijo del Samper y el sobrino del Samper y el nieto del Samper y vuelve y el pobre siempre pobre y eso da rabia y eso es ancestral. Entonces, hay personas que van acumulando eso. Algunos lo acumulan y lo viven con tristeza y con derrotismo. Otros lo acumulan y lo transmiten a sus hijos como un mensaje de revolución. Usted no se deje, hijo. Hija, usted no se deje. Hay mamás que aconsejan a las hijas. Yo sí quiero que usted estudie y tenga una profesión que no sea como yo porque a mí me tocó lo que me tocó porque yo no sabía hacer nada. Por eso tuve que estar amarrado allá a su papá, amarrada a su papá. Y ese mensaje se lo transmiten a la hija. Entonces, esos procesos de transmisión generacional y ancestral llega el momento en el que revientan. O sea, hay una persona, alguna persona, hombre o mujer, por pobre o por excluido o por indígena o por oprimido o por mujer, llega un momento en el que eso explota. Y esa persona normalmente explota diciendo no me aguanto ni una más. Hay que tener en cuenta que este es un fenómeno humano y un fenómeno social, pero ¿de dónde salen las vocaciones? No salen de la luna, ¿cierto? No salen del fondo del mar, ¿de dónde salen? De la sociedad. Entonces, una sociedad que tiene raíces ancestrales heridas, que tiene resentimientos por maltrato, que tiene resentimientos por humillación, pues eso, eso va a tener una consecuencia. Mire estas estadísticas de un país latinoamericano distinto del Ecuador, pero yo creo que así estamos en muchas partes. El 60% de las mujeres en algún momento de su vida o han sido abusadas físicamente o han sido abusadas verbalmente. ¿Qué entendemos por abuso físico? Entendemos violencia directa y entendemos abuso sexual que incluye manoseos, tocamientos frente a los cuales la niña no puede defenderse. ¿Y abuso físico qué es? Abuso físico es el hacerle sentir consistentemente a una persona que carece de derechos. La bruta, la torpe, pues usted como mujer ¿usted qué va a entender de eso? Eso es terrible, terrible lo que se ha hecho con muchísimas mujeres, terrible. Y la niña que va a preguntar algo, aquí hablando temas serios, usted no entiende eso, vaya a la cocina. Eso es abuso verbal. ¿Y por qué no voy a poder entender? ¿Por qué no voy a poder comprender? Esas cosas se van acumulando. Llega un momento en el que revientan y cuando revientan, revientan mal. Usualmente. Entonces, nosotros llevamos mucho de eso. En mi experiencia, muchas de las dificultades que muchas personas tienen, por ejemplo, con la obediencia, tiene raíces ancestrales. Porque resulta que el mensaje que ha recibido de su familia, de su cultura, es que obedecer es una desgracia y que ser obediente es ser tonto y que si uno es muy amable y si uno es muy generoso lo utilizan y lo explotan y luego se largan. Y yo no me voy a dejar más. Si otro quiere que lo exploten allá, pero yo no. Yo no tengo por qué estarle haciendo caritas ni simpatías ni bondades a nadie. Al que le gustó, le gustó y al que no, que se vaya. Hay veces que estas situaciones están dentro de nosotros incluso sin que nosotros nos demos cuenta. Porque resulta que el globo solo sabe lo inflado que está cuando llega al alfiler, ¿no? El globo solo sabe lo inflado que está cuando llega al alfiler. Entonces uno cree que uno tiene mucha humildad hasta el día en que lo mandan. Y uno siente como que se revela ¿y por qué? ¿y esto por qué va a suceder? ¿y por qué yo? Y ahí es donde la religiosa se cambia el nombre. Se pone nombre Soyla. Yo soy la que barra, yo soy la que trabaja, yo soy la que... ¿y por qué yo? O si no se pone el apellido Siempre yo. Siempre yo. Entonces, ¿qué pasa? Este tipo de cosas van permeando una cultura y van creando la idea, sobre todo con respecto a la obediencia, van creando la idea de que obedecer es de tontos. Es decir, ¿cómo se ve que usted no ha salido de la colonia, no? ¿Usted la sigue mandando y usted se sigue dejando? Uy, usted sigue todavía en la colonia, yo ya pasé por la independencia. Ya yo tuve mi pichincha. Ya yo no me dejo mandar así nomás. Entonces, son situaciones culturales, situaciones ancestrales muy profundas que uno no las conoce. Por eso es muy importante lo que dice esta santa doctora que aquí nos acompaña. Muy importante lo que ella dice del conocimiento de sí mismo. La próxima vez que usted sienta que la rebeldía y que la sangre le hierve y como que el apellido le va saliendo y como que aquí espere que yo no me voy a dejar. En ese momento además de ponerse así tiesa y empinarse hágase la pregunta ¿y yo por qué estoy así? Y muchas veces son cosas ancestrales que uno tiene. Entonces, a veces el único tipo de superior que queremos es el superior que sea un papá o mejor dicho una mamá. Entonces, la única superior a que le va bien es la superior a que sea mamá. Porque si quiere realmente ir más allá de ese lenguaje se va a enfrentar con una muralla de rechazo. Y muchas veces lo que la gente está rechazando no es a esta o a aquella superiora sino está rechazando a un papá abusivo que tuvo hace 20 años 30 años y eso es lo que está rechazando. Por eso viene la palabra desquite. ¿Usted quiere que yo obedezca? Pues no. No. Para eso están mis amigos españoles. Pues va a ser que no. Como me gusta esa expresión. Entonces usted quiere que obedezca. Pues va a ser que no. No le voy a obedecer. Pero no se está rechazando tanto a esa provincial a esa general a ese obispo a ese sacerdote se está rechazando en realidad a un papá que quizás ya se murió. Se está rechazando un ancestro. Y nosotros que venimos de procesos de tanto abuso de tanta explotación interna y externa porque dentro de nuestros países ha habido explotadores muy ecuatorianos ellos o muy colombianos ellos y muy explotadores también más los abusos externos por eso la gente la gente también siente una cierta alegría cuando un líder se planta por ejemplo frente a los grandes de este mundo y les dice pues nosotros también existimos y la gente se siente feliz entonces a mí me llama la atención como muchas personas en Bolivia con Morales en Venezuela sobre todo con la época de Chávez aquí con Correa mucha gente en ese aspecto se siente identificada oiga que bien un presidente que se plante frente a Estados Unidos y le diga un momento es que la colonia ya se acabó señores ay eso es bueno que bueno encontrar sin que yo esté de acuerdo con todo lo que hace Morales ni mucho menos en Bolivia pero que bueno que Bolivia le diga a Francia a Portugal a España y ustedes con que derecho abusan de un presidente no saben lo que es libertad ah y que bueno que se plante y uno como que se identifica con él y dice pues sí señor porque tenemos que ser siempre nosotros los agachados los acomplejados los que únicamente pueden decir amén no que bueno que también alguien levante la cabeza y diga espere que nosotros existimos que demuestra esa felicidad que uno siente que demuestra eso que uno lleva el ancestro uno lleva pues que no puede ser de otra manera no puede ser de otra manera uno siente eso entonces cuando la gente como se ve en algunos videos aplaude a Hugo Chávez y se le salen las lágrimas de alegría habrá gente que diga pura demagogia ese señor tal vez pero tal vez es que está tocando esas fibras ancestrales yo no es que esté de acuerdo con la política que llevó Hugo Chávez ni voy a estar de acuerdo completamente o en muchas cosas demorales es normal que haya desacuerdos pero lo que quiero destacar es la sensación que uno tiene cuando ve que hay un líder que por fin se planta y que dice pues no no voy a permitir esto existe otro tipo de desquite que es el desquite económico a veces las condiciones en las que uno ha vivido son condiciones de mucha carencia ya San Agustín hablaba de eso de algunos que eran pobres antes de entrar al monasterio dice San Agustín y luego entran y todo tiene que ser de lujo todo tiene que ser de lujo bueno y que pasa en este puerco convento que no son capaces de preparar bien una pechuga de faisán no a mi me hace el favor y mañana al desayuno huevo dicotea frito entonces se vuelven exigentes en la comida y se vuelven exigentes en la tecnología y se vuelven exigentes en la dormida y se vuelve y va uno a ver donde vivía la gente en que circunstancias vivían y lo que era su cama se lo dejaron al perro pero en el convento exija quiero que me vuelvan a cambiar el colchón ¿por qué? porque cuando toso vibra mucho exigentes exigentes ¿y por qué? por el desquite es el desquite el físico desquite y a veces las personas a las que les cuesta más trabajo aquello de que nuestros bienes son en comunidad son las personas que han tenido más carencias por eso por el desquite porque es que ahora llegó mi turno entonces a mi por ejemplo no me van a desodorizar de cualquier manera ¿hacen el favor? a mi me consiguen buena marca o si no verán el ambiente que les voy a producir oiga eso se llama el desquite y uno tiene que sanarse de eso y la manera de sanarse de eso es reconocerlo ponerlo en oración ante Dios analizarse uno y empezar a hacer ejercicios y decir uno verdad que a mi me gustan me gustan los privilegios y me gustan muchas cosas por eso el Papa también hablaba de cuántos religiosos no pueden montar en otra cosa que no sea el automóvil último modelo si no es automóvil último modelo le salen unas ampollas una cosa ay no es que estos yo no sé estos cacharros que consiguen esto esta carreta en la que me han metido segunda palabra estaba muy larga la explicación pero es que esta era muy importante la parte ancestral con uno de los equipos de liturgia queremos que haya un día especial de oración de sanación y vamos a encomendar esto porque esto lo lleva uno adentro le repito el globo no sabe lo inflado que está hasta que llega el alfiler y el alfiler que es cuando le piden a uno una obediencia le toca a uno un sacrificio le toca a uno convivir con tal o cual persona cuando no le complacen en lo que uno quiere ahí es donde se ve lo infladote que está la segunda palabra era vacíos muy parecido a lo que hemos dicho el desquite es que entendido el desquite ya tenemos hecho más de la mitad el camino obviamente hay vacíos económicos pero yo quiero referirme con la palabra vacíos sobre todo los vacíos afectivos tengamos en cuenta que hay grandes vacíos afectivos en muchas de las personas que llegan a un convento que llegan a la vida religiosa uno cree que los vacíos afectivos o uno puede pensar podría pensar que los vacíos afectivos solo van a tener consecuencias en el plano afectivo no es cierto hay veces que los vacíos afectivos producen faltas en la castidad hay veces pero el ser humano tiene una psicología tan rica y tan compleja que a veces los vacíos afectivos se manifiestan en tendencias o en actitudes apostólicas que uno no las asociaría con eso pero que si tiene su conexión me explico para mi el ejemplo más claro no es el de ustedes aunque también pasan las mujeres sino que nos pasa más a nosotros los hombres que cosa muchas personas entran en unos abusos de poder y en una egolatría que es pura compensación de vacío afectivo pura compensación quien no ha conocido ese caso lamentablemente frecuente del sacerdote neurótico el sacerdote despota aquí se hace lo que diga yo y aquí quien es el párroco y aquí quien es el sacerdote y un alegar continuamente la autoridad y un mirar continuamente la ordenación sacerdotal como un salto en la escala social y como una capacidad de mandar y eso de donde viene esa ansia de poder de donde viene pues es uno de los traslados que la mente humana suele hacer en los problemas afectivos resulta que el poder es una especie de fetiche que tiene características casi sexuales y el sentir que yo tengo poder y el sentir que yo controlo y el sentir que aquí se hace lo que yo mando entonces había una superiora que tenía grandes vacíos afectivos y pero los manejaba con un gran control ella sentía que ella dominaba y manejaba y le llegó de capellano otro padre que era igual o peor y ahí es donde sucede la famosa anécdota que se las conté en el otro retiro pero como ya se les olvidó lo repito entonces la hermana le explica con fingida cortesía al recién llegado sacerdote padre cuando yo ojo al uso del pronombre cuando yo toque la campana usted sale a celebrar la misa y ahí sale eso sí otra vez salga bien padre salga bien así no vuelva y entra y vuelva y y dice el padre al otro día madre vamos a hacer una cosa cuando usted toque la campana yo salgo pero cuando yo dé el zapatazo usted toca la campana el tema afectivo no es únicamente tema sexual ni tema de pareja que también pasan casos pero no es tema únicamente sexual ni tema de pareja muchas veces la persona traslada por ejemplo al poder al lenguaje del poder porque eso ya está estudiado muy bien por los psicólogos como se dan reemplazos entonces un reemplazo muy frecuente en tema sexual es el poder es un fetiche para 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 solucionar o para calmar ciertas ansiedades sexuales pero hay otro la salud que es una manera de pedir cariño una manera hay gente que uno la mira y ya ya parece que se van a enfermar yo conocí una hermana conocí una hermana que era muy enferma nunca supimos ya se murió nunca supimos si verdad era que era tan enferma o era que era más bien un problema de hipocondría por buscar atención ¿ve? tema de vacío afectivo buscar atención nunca se supo pero entonces cuando ya estaba grave la hermana bueno y usted hermana sol creo que se llamaba hermana sol y usted que que desearía que se pusiera ya en su lápida y dijo la hermana sol ponga esta frase ¿se dan cuenta que si estaba enferma? esa fue la esa fue la lápida de ella en cambio había otra que era completamente había otra que era completamente asocial y entonces el epitafio que pidió al fin sola ya nadie me cansa ya nadie me fastidia al fin sola bueno mire oiga verdad verdad que que viene una cantidad de hipocondrías y una cantidad de cosas y la gente siempre enferma entonces hay una comunidad que queremos mucho los dominicos allá en mi país no me atrevo a decir el nombre porque esto seguramente lo van a oír oiga nos pasó una vez en un desayuno eso si es para morirse la risa resulta que fuimos varios padres a celebrar yo no sé qué fiesta era después las hermanitas muy lindas ellas pasemos al desayuno pasamos efectivamente a manteles nos sentamos los respectivos padrecitos que habíamos ido allá se sientan las hermanitas y cada una va sacando un pastillerito cada una con un pastillerito oiga todas medicadas todas tomando algo todas con un remedio la una tiene que controlarse una cosa la otra tiene que controlarse y entonces una me estaba explicando mire esta pastilla es para tal cosa la pastilla naranjadita controla lo que esta nos logre y la rojita pelea con esta oiga todas medicadas yo no digo que no se necesiten a veces se necesitan cierto a veces se necesitan pero ese también es un asunto de vacío y sabe cuál es el problema mayor y con esto dejamos el segundo punto de los vacíos afectivos que la persona que tiene grandes vacíos afectivos todo lo toma personalmente todo es personal y por eso todo le duele le duele intensamente profundamente como dicen del presidente Uribe que todo le duele profundamente todo es ay como me van a hacer esto como va a ser entonces va la hermanita de la provincial hermana hipoplasia mira te estaba mandando de llamar porque resulta que pues yo he pensado en ti me va a cambiar madre si yo estaba pero madre pero pero como me va a hacer eso si somos amigas si usted ha sido para mi mi refugio mi paño de lágrimas a mi esa comparación no me gusta desde que he visto como queda un pañuelo después de usado usted ha sido madre pero pero como me va a hacer eso madre ay ay todo le duele las descompensaciones afectivas entonces todo es personal no se le puede corregir nada es una hermana la que no se le puede corregir nada hermana en la oración que tú dirigiste por la mañana te acuerdas que dirigiste laudes y que duramos hora y veinte en la capilla mira pues yo quería sugerirte que tal vez quizás se podría se podría un poquitico o sea que no vuelvo a hacer laudes es lo que usted me quiere decir hipersensibles todo les duele ay es un dolor terrible como esos conventos donde se sabe en qué momento se despertó la hermana porque se queja es lo primero que hace ay ya se despertó tercero el mundo y el mundo que es todas las comparaciones que uno hace pero uno hace las comparaciones de una manera tendenciosa el tiempo que yo estuve viviendo años tan gratos para mí siempre lo recuerdo con afecto cuando vivía en Irlanda yo tuve y tengo buenos amigos irlandeses me acuerdo mucho uno de estos jóvenes era joven estudiante de que era el de filosofía estaba terminando filosofía y entonces entraba a teología y me dice él en una conversación así que tuvimos me dice me encontré con unos amigos míos amigos de colegio y todo lo que han avanzado como van de adelante pero lo decía con tristeza y han avanzado en que han avanzado en que tienen buenos puestos tienen buenos sueldos el mundo el mundo tiene poder sobre uno el mundo tiene poder sobre uno y yo creo que a veces nosotros somos irresponsables en los medios de comunicación yo creo que nosotros vemos en muchos conventos se ve más televisión de la que debería verse la televisión no suele ser buena la televisión como maestra de vida espiritual es pésima y la televisión está diseñada para producirle a uno ganas porque es que sin ganas uno no compra y si uno no compra entonces quien paga eso ¿cierto? quien paga los anuncios quien paga los programas entonces la televisión está diseñada para producirle a uno ganas algunas de esas ganas uno más o menos las puede satisfacer pero muchas de esas ganas no y esto va produciendo una serie de frustraciones que son complicadas por ejemplo en donde aparece una religiosa que viva su vocación y sea feliz en la televisión yo nunca he visto eso creo que lo único que más o menos se parecía era la novicia rebelde que por algo era feliz sería por rebelde que era feliz entonces ¿qué quiere decir? que si una joven póngase usted a pensar una joven que tiene unos 22 23 años está pues en sus votos temporales tal vez y ella está viendo televisión y en la televisión todas las mujeres felices pues son mujeres que llevan una vida sexual desbocada que van por la tercera pareja que están ascendiendo en su trabajo y entonces ella mira y mira y al final dice ella bueno pues esto es como el que cuenta plata delante de pobre ¿no? porque esa vida ella nunca la va a llevar entonces ella que vida sexual ni desbocada ni no desbocada y entonces ¿qué pasa? que va acumulando frustraciones porque ese es un mundo en el que uno no va a entrar entonces entonces el mundo fascinante de las grandes vacaciones y uno dice bueno y las grandes vacaciones aquí ¿cómo serán? pues no sé tal vez Guayaquil tal vez Tulcán no sé Cuenca Loja pero las grandes vacaciones que muestra la televisión son otras y entonces las grandes vacaciones de uno y las grandes vacaciones de la televisión no coinciden entonces uno empieza a acumular frustraciones y uno se va mundanizando en muchas cosas además esas cosas esas imágenes eso sigue trabajando dentro de la cabeza eso sigue trabajando y entonces uno va adquiriendo mentalidad mundana plenamente y esas imágenes por ejemplo tanta sensualidad que suele haber en la televisión pues yo no sé cómo sea aquí pero en la mayor parte de los países que yo conozco eso la televisión es el paraíso de la sensualidad y no nos digamos mentiras nosotros somos de carne y hueso y sentimos habrá gente que tal vez no sienta nada y que no le importe nada pero la mayor parte de nosotros si esas imágenes nos quedan dando vueltas eso van produciendo deseos y van produciendo excitaciones y van produciendo descontroles y sobre todo van produciendo frustración porque toda la felicidad que me muestra el mundo es la felicidad que va en contra de los votos el mundo no me va a mostrar felicidad en la pobreza sino en la riqueza el mundo no me va a mostrar felicidad en la castidad sino en el desbordamiento y en el desbocamiento del placer el mundo no me va a mostrar felicidad en la obediencia sino en que la gente impone su voluntad entonces si yo estoy viendo la televisión es como si estuviera recibiendo un evangelio contrario y eso a que equivale con el debido respeto yo utilizo comparaciones que algunas son de Pío XII pero es que yo pienso que lo que los papas nos han dado es para un valor permanente Pío XII siempre hablaba a las religiosas como esposa de Cristo entonces que pasa que una religiosa que está fascinándose a ver como se contradicen los votos hay tan bonito que contradice la pobreza tan bonito que contradice la castidad el que está haciendo eso o la que está haciendo eso que está haciendo con su propio cuerpo con su corazón y con su vocación es exactamente lo mismo que una mujer que esperara que el esposo se durmiera para poner una conversación por internet o por chat con el amante eso es lo mismo entonces la mundanización es una especie de adulterio espiritual que se le va metiendo a uno a través del gasto de gastar gastar y consumir y gaste gaste porque la felicidad es tan gastar tener hartas bolsas de mercado pasearse por los centros comerciales y decir estoy gastando que da gusto esa es la felicidad entonces la mundanización nos hace un daño muy terrible y a veces uno no se mide uno no se mide en internet a veces uno no se mide con la televisión a veces uno no se mide en las conversaciones a veces uno no le pone freno a la imaginación o a la memoria pecados que cometemos gremio que entendemos por gremio un gremio es un grupo de personas que tienen un oficio o un arte en común y que usualmente buscan como apoyarse los unos a los otros entonces una cosa que le ha hecho mucho daño a la vida religiosa en tiempos recientes pero ya sabemos que esto no es solo en tiempos recientes es la mentalidad de gremio y en que consiste la mentalidad de gremio consiste en lo siguiente consiste en que si yo veo que un religioso está haciendo las cosas mal pero bueno al fin y al cabo somos de los mismos entonces pues el tendrá sus cosas yo tengo las mías entonces dejemos así la mentalidad de gremio es una mentalidad inconsciente o conscientemente cómplice que se resume en el refrán a veces los refranes son útiles ¿no? el refrán que se usa yo creo que en varias partes taparse con la misma cubija es decir todos estamos en la misma situación entonces aquí nos tapamos un caso muy triste sabiéndose cuánto quiero porque es verdad que quiero a España pero un caso muy triste en España sucede con los teólogos allá en España cuando se señalan los errores de por ejemplo López Queiruga que es de los que más suena de inmediato los demás teólogos salen a defenderlo ¿no? puro espíritu de gremio ¡ay! pero ¿cómo le están haciendo eso? pobrecito López Queiruga pobrecito parece que está resucitando la Inquisición luego vienen unas aclaraciones y correcciones que el Departamento de Doctrina de la Conferencia Episcopal Española le hace al libro de Pagola Pagola es un famoso teólogo que ha sacado varias obras sobre Jesús o varias ediciones de una obra sobre Jesús es una obra pésima desde el punto de vista dogmático es pésima malísima y yo les tengo para las que estén interesados les tengo una serie de estudios de todos los errores y ambigüedades y cosas horribles que están en ese libro y eso lo ha señalado la Conferencia Episcopal Española pero apenas sale el documento de la Conferencia Episcopal los demás teólogos no pero espérate ¡ay! ¿cómo le van a hacer eso? ¡ay! ¡pagolita! ¡pagolita! ¡ya pasó! ¡ya pasó! puro espíritu de gremio realmente la superación del espíritu de gremio a veces es difícil y el espíritu de gremio se da de muchas maneras a veces se da en las comunidades locales hay problemas en las comunidades locales pero entonces eso no sale en un capítulo provincial yo les digo ¿por qué ha pasado en mi comunidad? problemas de comunidad local que deberían solucionarse y que no se hablan en capítulo provincial porque ¿qué tal que entonces vengan y nos cambien a todos? porque ¿qué tal que entonces vengan aquí intervengan? no queremos que intervengan porque si vienen intervienen eso es puro espíritu de gremio es decir protejámonos entre nosotros aquí los de este convento nos protegemos entre nosotros y allá los de esa seccional de la universidad se protegen entre ellos y allá los de la parroquia no sé qué entre ellos se protegen inmediatamente resuenan con un latigazo en mi mente las palabras de Jesucristo en el evangelio de Juan ustedes que van a buscar la gloria de Dios y están buscando la gloria unos de otros ese es Jesús entonces uno no puede vivir de la mentalidad de gremio unas que cultivan muchísimo la mentalidad de gremio son las la mayoría mejor dicho todas las que yo conozco pero puede haber excepciones de la teología feminista siempre que hablan a las mujeres es como quien dice el lenguaje de Marx mujeres del mundo unidos luchemos juntas para que cambien las cosas hagamos un grupo de presión nosotras somos muchas estamos en las parroquias estamos en todas partes unámonos luchemos 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 eso es el cristianismo eso es lo que decía que bien lo denunció el Papa Francisco hay que orar por el Papa Francisco todos los santos días que bien lo que denunció el Papa Francisco donde él dijo ningún lobby es bueno que es un lobby lo mismo que estamos hablando aquí un gremio un grupito de personas que tienen una agenda y que están presionando para que se logren ciertas cosas en la iglesia o en la comunidad el más famoso por supuesto es el lobby gay que es a impulsar y a empujar y a empujar a que se logre esto y después esto otro y después lo demás allá eso es puro espíritu de gremio y eso se mete en la vida religiosa espíritu de gremio son esos religiosos catalanes volvemos a tierras de la península ibérica esos religiosos catalanes que ellos saben que no pueden decir nada en contra de la mentalidad independentista catalana no pueden decir nada ¿por qué? porque hay tanta gente en Cataluña que tiene mentalidad independentista es decir como formar un país aparte de España es tanta la gente en Cataluña que tiene esa mentalidad que entonces los religiosos prefieren no tocar ese tema o incluso si lo tocan es únicamente para hablar en favor de eso ese es el caso de una religiosa con la que tuve una seria discusión la aprecio como persona pero pero no no me convence yo no sé si ella oirá esto pero es lo mismo que le he dicho en persona o mejor dicho por escrito la famosa Lucía Caram que tantos bienes ha hecho y tantas cosas interesantes ha hecho en la iglesia pero Lucía Caram siendo argentina de nacimiento ahora se volvió super catalana porque está por allá en España y entonces ella cree que es deber suyo defender el proyecto político independentista catalán no así no es eso se llama espíritu de gremio usted se acuerda que la palabra que destaca el Vaticano II es monasterio y monje y de donde viene monje viene del griego monakos y monakos quiere decir el que sabe y quiere estar a solas con solo Dios eso es lo propio del religioso el religioso no está para hacer gremios ni partidos ni lobbies ni grupos de presión el religioso está para luchar por la gloria de Cristo y algunas veces eso significa que el convento donde yo vivo tiene que ser intervenido el colegio donde yo vivo tiene que ser auditado a veces a veces pero ser religioso es tanto me importa Cristo pero tan importante es pero tanto que está por encima de toda otra alianza por encima de familia por encima de mi región en el país por encima de ideales políticos por encima de intereses de grupo por encima de todo pero el espíritu de gremio se nos mete se nos mete porque somos feministas porque somos liberacionistas porque somos dominicos ese también es espíritu de gremio acaso yo voy a apoyar todo lo que diga un dominico porque lo dijo un dominico no señor entonces aprender a tener independencia agilidad y aprender a estar unidos a Cristo y buscar en Cristo lo que es verdadero justo eso es lo propio nuestro y el último es el yo le preguntan Pedro a Cristo y nosotros que lo hemos dejado todo que nos va a tocar y Cristo dijo le va a tocar cien veces más en casas en hermanos en no se que y además la vida eterna con persecuciones el evangelio no registra si Pedro quedó contento o no quedó contento con esa respuesta quizás si quizás no el yo siempre resurge y a mi que me va a tocar yo que gano con esto y el yo a veces resurge con mucha fuerza en nosotros los religiosos precisamente porque no tenemos ciertos vamos a llamarlo consuelos que tienen otras personas el consuelo de tener unos hijos y para los hijos pues uno es un superhéroe se supone el consuelo de no tener una pareja o el desconsuelo de no tener una pareja eso hace que muy fácilmente uno sea tentado de egoísmo y uno sea tentado de a mi que me va a tocar el yo aparece de modos distintos en cada persona a veces es el yo de mis ideas a veces es el yo de mi obra mía mía mi obra mía mi obra no la vayan a acabar porque es mi obra entonces hay gente que se apega a sus obras como si fueran hijos y entonces a mí no me pueden desprender de esa obra porque es como si me arrancaran es casi como sacar la vesícula eso no sonó muy romántico pero bueno dejemos por ahí pidamos al Señor que estas tentaciones que son todas actuales sean vencidas con alegría no con resentimiento porque entonces seguimos acumulando cosas sean vencidas con alegría bajo la suave y potente acción del Espíritu Santo de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo de Dios amén amén amén